hola mi gente mágica acá está las astro noticias y el reporte energético el día de hoy tenemos la luna entrando en el signo de cáncer lo que es el hogar la familia los estudios la seguridad va a ser algo que te va a sentir como inestable vas a tener que querer confirmar constantemente que estás haciendo tu trabajo te vas a sentir como que no te da el tiempo cuidado con la espalda no hagas ejercicios fuertes por el otro lado también puede haber problemas con el pie o los pies los tobillos así que mucho cuidado con andar a las corridas por el otro lado tenemos que el color va a ser el verde y el incienso va a ser el sándalo los mejores horarios 9 de la mañana a 11 el reporte energético deja de estar pensando en negativo basta de pensar de que te lo hicieron a propósito que lo con maldad que hay hay un ataque no conectes con la ansiedad porque te va a dar mucho dolor de cabeza o problemas con la presión así que desconectate con ese estado de angustia basta con estar pensando que lo están haciendo adrede el cuérdate el color es el verde si quieres saber más te cuento que este sábado a las 12 y 30 estará en el canal de divina luna en youtube para responder todas sus inquietudes y dar el horóscopo de esta semana así que te espero este sábado 12 y 30